Sean bienvenidos a esta conexión especial. Somos el Tarot y la Fuerza Mística y hoy he traído para ti una lectura interactiva. Quiero que prestes mucha atención, te conectes, porque si estás aquí, este mensaje te pertenece. Cierra tus ojos, conecta con tu persona especial y prepárate para recibir el mensaje que tiene el cielo y los ángeles para ti. A ver... Ok. Ahora estoy conectando con una persona que lleva dos días espiándote o muy, muy pendiente de ti. Ok. Esta persona está observándote. Puede ser que alguno de ustedes vivan cerca de esta persona. Esta persona pueda verte físicamente, para otros no, pero para algunos de ustedes sí. En el caso de que pueda verte físicamente, esta persona te observa sin que tú lo veas a él o a ella. Ok. Esa persona no quiere que tú lo veas. Como que se esconde. Para que tú no sepas que te está espiando de alguna manera o que está pendiente de ti. En el caso de que vivas lejos o que esa persona no te pueda ver físicamente, es alguien que lleva dos días y me dicen así. Dos días muy, muy, muy pendiente de ti. Está observándote mucho, te está pensando. Y veo que desde hace, desde hace dos días, esta persona está sintiendo mucho deseo. ¿Sabes? Esa, esa llamita. Porque ahora te ve espectacularmente atractivo o atractiva. Algunos de ustedes pudieron haber cambiado algo. La manera de vestir, el peinado, incluso lo que es el movimiento de tu expresión corporal. Depende de la energía que estamos emitiendo en ese momento. Cuando estamos tristes, nos movemos de una manera. Cuando estamos contentos, nos movemos de otra. Entonces, esta persona te ve muy atractivo o atractiva. Y lleva dos días así analizando, pensando. Y fíjate que es alguien que se arrepiente mucho. Se arrepiente mucho de haberte hecho daño. De haberte lastimado. De haberte engañado. Jugado sucio. Y a mí me dicen que esta persona ha llegado a jugar sucio contigo. O sea, no sé por toda la mejor manera. Algunos de ustedes, esta persona te pudo haber bloqueado. De alguna parte, de una red social, de un WhatsApp. De alguna, alguna red. Cualquiera. Y esta persona tiene un arrepentimiento de haber jugado sucio contigo. Mira, es una situación que en este momento no lo deja vivir. Fíjate. Fíjate aquí. No lo deja en paz. Ese tormento. Esa frustración. Mira, es una situación, un recuerdo que le genera mucho conflicto, mucho malestar, mucha preocupación. Mucho arrepentimiento. Y esta persona se lamenta hoy en día, hoy en día, de haber jugado sucio contigo. Porque dice que tú no lo merecías. Y yo sé que no. Yo sé que no. Yo sé que tu energía es bastante fascinante. Algunos de ustedes están muy pendientes también de esta persona. ¿Por qué no? Porque ahí sale la energía. Como que lo sigues por alguna red social. Por WhatsApp. Como que estás pendiente también si está en línea. Si no está. Si ve tu estado. Porque estás atento, atenta, ¿no? A esta persona hace mucho tiempo. Y fíjate que aquí, para algunos, recuerda que son tiradas generales, pueden ser como que estuvieran muy pendientes el uno al otro. Entonces, que esa persona te mira desde unos días para acá, con mucha atracción. Y tú, de vez en cuando, sientas como que miras a esta persona o estás pendiente o porque como que quieres saber de esta persona o algo así. Es una energía como que mutua. De querer saber, de querer conocer. Y claro, esta persona se siente mal. Porque como tú trataste a esta persona. Estoy seguro, seguro que nadie lo va a tratar. Porque tú tenías a esta persona como un pedestal. Le dabas mucho mimo, mucho cariño, mucho respeto. Le decía palabras bonitas. Y jugó mal en ese momento contigo. Por eso, siente mucho arrepentimiento y vergüenza. Es alguien que se siente avergonzado, avergonzado de esta persona en este momento. Esta persona te dice, ¿cómo me presento ante ti para arreglar las cosas? Si lo que sientes es una vergüenza tremenda de cómo actúo. Porque tú no lo merecías. Esta persona a ti te dice, es que tú no merecías que yo hiciera lo que te hice. A mí me dicen, a mí me llegan, esta persona jugó sucio, muy sucio contigo. Pero no sé qué fue lo que pasó. Porque cada uno de ustedes tiene una situación diferente. Pero siento que es algo como que jugó sucio contigo. Y hay mucho arrepentimiento, mucho cargo de conciencia, mucho sentirse avergonzado, avergonzada. Y no saber muy bien cómo presentarse ante ti. ¿Sabes? Con todo ese sentimiento que tiene dentro de malestar, de vergüenza, de frustración, de desequilibrio. Dice, ¿cómo yo me presento delante de esta persona después de todo lo que yo hice? Después de todo lo que le he dicho. No es fácil. No la tiene fácil. Y tomó malas decisiones. Y fíjate tú que yo siento que es muy probable que esta persona esté viviendo ahora las consecuencias de esa decisión que tomó. Fíjate. Fíjate una cosa. La reina de pentáculos. Es algo de búsqueda. ¿Ok? Le encantaría ir a buscarte. Le encantaría recuperarte. Darte una explicación. Pedirte perdón. Quisiera hacerlo. Pero se retiene. Es una persona que se retiene. Por ese sentimiento de vergüenza que hemos visto. Porque sale la carta de la fuerza. Entonces yo con esto siento a una persona que se está resistiendo. Se resiste a esas ganas que tiene. Porque se siente mal. Sobre todo me vuelven a decir que es alguien que te está observando muchísimo. Mucho, mucho. Desde hace dos días. Mira. Si te das cuenta que vemos cambios. Mira. Esta persona quiere reparar, arreglar lo que estropeó, lo que hizo mal. Pero está sentada y está mirando. Y es alguien que dice ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo reparo? ¿Qué le digo? ¿Cómo me presento delante? ¿Con qué cara? Después de todo lo que pasó. De todo el revuelo que armé. Del daño que le hice. De las cosas que le dije. Esta persona se siente muy arrepentida. Y no sabe muy bien cómo actuar. Y se muere de ganas. Las aguanta. Las resiste. Pero se muere de ganas. Pero se está controlando. Evidentemente, aparte de vergüenza, pues tal vez miedo a que tú lo puedas rechazar. O le reproches. O le digas. Le reclames. Porque tú también tienes decepción. Por todo lo que pudiste haber vivido. No. Tú como que sientes también como que. No. Pero es alguien que tiene muchas ganas de arreglar las cosas contigo. Eso es evidente. Pero está dejando pasar el tiempo. Y lo único que está haciendo el tiempo. Es que tú te alejes cada vez más y más de todo esto. Y esta persona cree que dejando pasar el tiempo. Dejando que todas las cosas se enfríen. Dejando que las cosas se calmen. Lo único que está haciendo es que tú te enfríes. Y cada vez estés más lejos. De toda esta situación. Además. Todo el daño que esta persona llegó a hacerte. Como que te mantiene ahí distante. Vamos a ver qué más. Qué bonita lectura. Una energía bastante fuerte. Bastante maravillosa. Vamos a ver qué más. La búsqueda. Mira. Esta persona quiere buscarte. Y dice que en el momento en que él o ella tome el teléfono. Tú como que llegues a bloquearlo. Llegues a colgarle el teléfono. Hay una comunicación. Y a esta persona le gustaría. En el caso de que se pueda. Tenerte de frente. Y hablarte cara a cara. Pero no encuentra todavía. Todavía no encuentra. Esa fuerza. Para poder hacerlo. Es como que. Es alguien. Que está dejando pasar el tiempo. Alguien que está dejando. Que esta situación se olvide un poco. O yo creo que más bien. Esta persona está buscando. Olvidar. Olvidar. Ese sentimiento de vergüenza. Que tiene. Que siente. Y lo único que está haciendo. Es que tú cada vez. Estés. Más y más lejos. De todo esto. Cada vez. Estés más. Saneado. O saneada. De toda esta situación. Y. Más lejos. Más distante. Porque. Es que. Tú no eres la misma persona. Tú no eres la misma persona. Mira. Tú vas a ver. Muy pronto. Esta persona. Muy cerca de ti. Y de alguna manera. Siento. Como que. Con un poco de enfado. No malgastes energía. Porque su reacción. Al estar delante de ti. En el caso. De que se puedan ver. De que se puedan. Estar. Relativamente cerca. O si te llaman por teléfono. O si te envía un audio. Siento que esta persona. La vas a notar un poco. Como que si estuviera. Enfadada. Con un tono. Así como. De enfado. Pero. Es por su propia vergüenza. Por su sentimiento. Que no tiene. No por ti. Sino hacia él. O ella misma. Pero muy pronto. A mí me hablan. De. Del mes seis. Seis o siete. El mes seis o siete. Esta persona. Por fin. Va a dar un paso. Hacia ti. Y va a querer. Pedirte perdón. Y lo que yo siento. Es que muchos de ustedes. Van a. Van a. Van a rechazar. De esta persona. Mira. No necesariamente. La vas a rechazar. Ok. No es que. No. Muchos de ustedes. Pero. Si van a querer hablar. Tú vas a. A darle la apertura. Sobre el tema. Sobre lo que pasó. Sobre. Las cosas que se pueden arreglar. Como te digo. No malgasten la energía. Tienes. Tienes una energía muy bonita. Muy cambiante. Muy positiva. Entonces. Siempre te lo digo. Tú tienes que tomar la decisión. Esta persona te va a hablar de sentimientos. Te va a hablar de sentimientos. Y te vas. Va. Te va a dejar completamente boquiabierto. O boquiabierta. Porque te va a dejar en shock. Te va a dejar como que. Te pinchan y no te sacan sangre. Algo así. Es como que te va a impactar todo lo que te va a decir. Porque de primeras. Va a entrar como. Así como que estuviese enfadado. Enfadada. Pero no tiene nada que ver contigo. Ok. Es el sentimiento de vergüenza. De miedo. Y va a querer actuar como a la defensiva. Pero te va a hablar de que quiere un futuro contigo. De que quiere todo contigo. De que por favor. Lo perdones. De que te ha echado de menos. De que no ha dejado de pensar. Y es verdad. Esta persona. Siente. Tiene muchas ganas. Y sabe que se ha equivocado. De que quiere seguirle echando ganas a la relación. De que lo que siente es real. Y esta persona. Te voy a decir una cosa. Te va a decir la verdad. Y fíjate que esta persona. Al ver que tú te alejas. Que ya no le buscas. Ya no le hablas. Es cuando realmente se da cuenta. De que está enamorado o enamorada. De que el sentimiento que tiene por ti. Es más fuerte de lo que él o ella pensaba. ¿Ha sido una persona que contigo se ha comportado. Un tanto. Bastante egoísta. Y. Alguien como. Muy soberbio. O muy soberbia. Como que. Esta persona pensó. Que siempre ibas a estar allí. Comiendo de su mano. Y que iba a hacer contigo lo que le diera la gana. Así literal. Y aquí es como que todo se da la vuelta. Todo se da la vuelta. Y es esta persona. La que tú vas a tener ahora. Aquí. Comiendo de tu mano. Si tú quisieras. Si tú quisieras. Ok. Es algo que. Que bueno. Bueno. El uno de pentáculos. Fíjate. Fíjate. Y la luna. El sol. Mira. Fíjate. Tú no vas a mover ni un solo dedo. A mí me dicen. Que tú. Cuando esta persona. Regrese. Se comunique contigo. Es como que. Vas a pensar. Ese tren ya pasó. Así. Ya no me interesa. No me interesa lo que me diga. No me interesa lo que me ofrezcas. Sí que vas a hablar con él o con ella. Yo veo una conversación. Sí. Se ve una conversación. En la que esta persona te va a prometer. Esta persona te va a ofrecer. Te va. Se va a abrir. A lo bonito. Y tú vas a estar. Completamente. Cerrado. O cerrada. A toda. Esta situación. Con él o con ella. Pero tal vez tú dices. Es que yo no quiero. Yo quiero darme una oportunidad. Pues. Recuerda que. Esta energía es general. Lo que pasa es. Que esta persona. Se ha encargado de matar. Todo lo que. Tú sentías por él o por ella. Y era muy muy grande. Aquí hay un sentimiento. Que esta persona. Se encargó. De eliminar. Esta persona. Rompió tu corazón. Y muchos de ustedes. Pudieron haber llorado mucho. Porque. Hubo una traición muy grande. Un comportamiento muy feo. Por parte de esta persona. Te traicionó. Te hizo muchísimo daño. Y muchos de ustedes. No esperaban el comportamiento. De esta persona. Es como que. Cuando. Te. Pensabas. En lo que te había hecho. Lo que te había dicho. No lo podías creer. No podías creer. Lo que. Lo que. Lo que había pasado. Lo que te decía. Y ahí me dicen. Que esta persona. Ha secado. Sus sentimientos. Algunos. Y ustedes ya están así. Quieres hablar. Vamos a hablar. ¿Qué es lo que me tienes que decir? ¿Qué es lo que me quieres decir? Te escucho. Pero. Muchos de ustedes. La mayoría. No piensan mover un dedo. No piensan mover. Un. Dedo. Con respecto a esa situación. Así. Mira. Es alguien que se va a lamentar. Ok. Vamos a ver un consejo final. Es alguien que se va a lamentar toda su vida. Porque es una persona que. Que sabe. Que no. Que no. No ha perdido. A cualquier persona. ¿Sabe? Dice. Aquella persona que yo perdí. Por actuar de esa forma. Tan soberbia. Creyendo que. Yo tenía razón. De que siempre iba a estar allí. Creyendo. 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 Lo llegué a estropear. Todo. Y esta persona. Desapareció. Y esta persona. Te va a recuperar. Te va a recordar. Toda su vida. Pero además. Con un sentimiento de tristeza. Con un sentimiento de melancolía. ¿Sabes? Vamos a ver. ¿Qué más? Bueno. Un consejito final. Para todas las personas. Que están viendo. Gracias por acompañarme. ¿Eh? No sabes que esta persona. Te está espiando. No lo sabes. No lo tienes. Ni la mínima idea. De que esta persona. Lleva como dos días. Muy. Muy pendiente de ti. Muy pendiente. Y de hecho. Con muchísimas ganas. De hablar contigo. Lo va a lograr. Lo va a lograr. No sabemos. Porque también. La vergüenza. No lo deja. Se siente totalmente. Avergonzado. Avergonzado. El haberte lastimado. El haber tomado. La decisión que tomó. El haber actuado de esa forma. El haberte dicho lo que te dijo. No sabes cómo arreglarlo. Cómo. Cómo repararlo. Tienes miedo a tu reacción. A lo que tú le digas. A sentirse peor todavía. Ese es el miedo que siente. ¿Por qué? No es fácil. Y de alguna manera. Va a ser alguien. Que cuando se acerque. O te llame. En el momento. En el que vea. Que tú estás. Muy reacio. Reacia. Arreglar las cosas. Va a intentar. Como. Ponerse a la defensiva. Así. Tal cual. Literal. Va a estar a la defensiva. Así como. Tipo. Como. Ese es un intento de defensa. Ok. Ojo con eso. Ese es un intento de defensa. Es como que. Le vas a hacer. O le vas a herir. Su ego. Y esa persona. Es como que. En un momento dado. Va a intentar. Como poner una excusa. En defenderse. Algo así. Va a ser así. Por un momento. Porque esta persona. Sabe que no tiene. Fíjate que es alguien que. Que tiene. Muchísimo miedo. Si. De hecho. Sale la carta del cuatro de pentácolos. Es una persona que siente mucho miedo. De que. Te hayas. Olvidado. O que te. Estés olvidando. De lo de ella. Y yo siento que muchos de ustedes. Así está. Así está sucediendo. Está pasando página. Olvidando esa situación. Olvidando esta persona. Olvidando lo que pasó. Y es por. Ustedes. Mismos. Por su bienestar. Por su felicidad. Y muchos de ustedes. Están sanando. Están sanando toda esta situación. Que ha sido muy dolorosa. De hecho. Porque te ha causado. Muchísimos conflictos. Y esta persona. Siente mucho. Miedo. De que tú conozcas a alguien. De que tú seas feliz. Porque esta persona no quiere. Que tú estés con alguien más. No quiere verte con nadie más. Eso. No le gustaría. Nada. Nada. Porque esta persona. Se enfadaría. Si tú. Llegaras a estar bien con alguien. Si hubiera una fotografía. Con tuya. Con alguien. Si estuvieras con alguien más. Si le dijeran algo. De ti. Con alguien más. No le va a gustar. Nada. Nada. Y es que tienes que también. Hacer tu vida. Porque como muchos de ustedes. Pues veo. Veo un movimiento. Como ya de pasar la página. De sección. Pero. Esta persona. Hay un arrepentimiento. Y los últimos dos días. Pues. Estás como que. Atento. 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 Y de hecho. Mira. Te voy a decir rapidito. Es alguien que te va a decir. ¿Por qué no quieres arreglar las cosas? ¿Por qué no me perdonas? ¿Qué pasa? Dame la oportunidad. Dame la oportunidad. Cuando se vea. Ya que. Que no tiene nada que hacer contigo. Esta persona. Te va a decir. Pero ¿por qué no me perdonas? ¿Por qué no quieres arreglar las cosas? Y tú. Le vas a decir. Ya tu tren pasó. Ya se terminó. Tú ya no quieres nada. Eso es. Lo que va a pasar. Ok. Entonces. En los próximos días. Tendrás noticias. En los próximos días. Será maravilloso. Y como te dije hace un momento. El mes 6 o 7. Llegarán oportunidades. Muy gratas para ti. Así que gracias por acompañarme. Gracias por estar aquí. El universo te abrace. Con mucho amor. Con mucha alegría. Con mucho bienestar. Con mucha paciencia. Y te llegue por el camino de la felicidad y la plenitud. Gracias. 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 Cree. Acepta y manifiesta siempre. Que yo está. Que yo está.